Esta preselección está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esperamos, auguramos que la Asamblea pueda cumplir el objetivo de realizar la preselección de las mejores y los mejores profesionales para que el pueblo boliviano pueda elegir a las autoridades que vayan a ejercer y vayan a administrar la justicia y vayan a ser las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional. El órgano electoral está preparado para organizar el comicio, para organizar las elecciones. Se contaba esta gestión 2023 con el presupuesto asignado. El mismo ha sido también presupuestado para la gestión 2024. Aguardamos que en el presupuesto que se apruebe para el 2024 también se incorpore el monto solicitado para garantizar la elección judicial. Sin embargo, esto ya no depende del Tribunal Supremo Electoral, depende de la Asamblea Legislativa en su primera fase, porque es una condición sine qua'n el contar con una lista de candidatos y candidatas preseleccionados para que pueda tomar la aposta el órgano electoral y organizar la votación. Gracias. Gracias. Gracias.